En busca de la mejor hostia que se ha dado jamás en una película, 13 tortas memorables de las que Bud Spencer estaría orgulloso. El noble arte de dar un buen puñetazo siempre ha ido de la mano del cine, enriqueciendo las secuencias de acción y ayudando a generar la comedia más desternillante. La hostia, ese noble y doloroso elemento, pilar indispensable e indiscutible, dentro del cine de acción y uno de los primeros mecanismos a tener en cuenta a la hora de generar comedia, lleva con nosotros desde los primeros compases de un séptimo arte que no hubiese sido lo mismo sin su existencia. Desde los genios del slapstick más clásico como Charles Chaplin y Harold Lloyd, hasta grandes de la comedia y la acción contemporáneas como Leslie Nelson y Jackie Chan, han sido muchos los intérpretes que, conscientes de su importancia, se han servido de la contundencia de un buen manporro para llevar su trabajo a buen puerto. Es por esto que, desde spin-off, hemos decidido honrar el arte del puñetazo buscando la mejor hostia que se ha dado en una pantalla de cine, y reuniendo en esta lista los 13 guantazos más memorables de los últimos tiempos. No olvidéis levantar la guardia. La historia de Riki, Leak Won, Rikyo, The Story of Riki, 1991 La cinta hongonesa La historia de Riki, adaptación del manga Rikyo de Masajiko Takaho y Saruwatari Tetsuya, ha pasado a la historia por ser una de las cintas de artes marciales más cafres, exageradamente violentas y desmadradas de todos los tiempos. De entre toda su retaíla de depalizas, miembros cercenados, muerte y destrucción, destaca este momento en el que el bueno de Riki practica una cirugía maxilofacial a golpe de puño a un compañero de prisión. Viernes 13. Parte 8. Jason vuelve. Para siempre. Friday the 13th. Part 8. Jason Takes Manhattan, 1989. A lo largo de la longeva franquicia iniciada con Viernes 13 en 1980, hemos visto al señor Jason Forges y a su madre, asesinar a sus incontables víctimas de mil y un formas, algunas de ellas de lo más imaginativas. Eso sí, se hace difícil pensar en una más contundente que este sopapo capaz de arrancarte la cabeza y hacerla volar por los aires. Regreso al futuro. Back to the Future, 1085. El que es, sin duda, de los trabajos estrella de Robert Zemeckis, se ganó a pulso su condición de clásico de culto ochentero gracias a su buen número de secuencias para el recuerdo y al carisma de sus personajes. Más allá de esto, Regreso al futuro contiene uno de los guantazos más aplaudidos y satisfactorios que he podido disfrutar en una sala de cine. Como para no enamorarse de McFly. El último Boy Scout, The Last Boy Scout, 1991. Nada, absolutamente nada puede salir mal de la mágica combinación de Tony Scott dirigiendo un guión de Shane Black. El último Boy Scout es una buena muestra de ello, y atesora uno de los momentos más macarras, y memorables de la carrera de Bruce Willis como héroe de acción, sin contar sus encarnaciones como John McClane, un directo al tabique nasal precedido de una advertencia tan concisa como si me tocas, te mato. Conan, el bárbaro, Conan the Barbarian, 1982. Pese a considerarme amante de los animales y un ferreo detractor del maltrato, se me hace imposible soltar una carcajada ante el particular duelo de Conan y el pobre camello, que acaba acá punto un par de veces a lo largo del metraje de la cinta. Parece ser que aquello de aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres incluía también dejar inconscientes a sus colegas jorobados. Duro de pelar, Every Witch Way But Loose, 1978. ¿Quién necesita humanos teniendo un orangután como Clyde? El simio que acompaña a Clint Eastwood en Duro de Pelar se alza no solo como la verdadera estrella del filme, sino como el artífice del mejor puñetazo de los muchos que hay a lo largo de su metraje. No es de extrañar que fuese un auténtico triunfo en taquilla. La jungla de cristal, Die Hard, 1988. Leer el título de la jungla de cristal en estas líneas podría sugerir que vayamos a hablar de alguno de los muchos momentos en los que Bruce Willis desata. Nada más lejos de la realidad. Aquí los verdaderos protagonistas son Holly Gennaro, o McClane, como ustedes prefieran, y el depurado directo de derecha que aterriza con un estilo indiscutible en la nariz del reportero. A la hora de enfrentarte a una raza extraterrestre, más avanzada y con un armamento y tecnología mucho más sofisticados que los nuestros, no hay nada mejor que un buen puñetazo en toda la cara, o lo que tengan los aliens. El capitán Steven Healer puede dar buena fe de ello a juzgar por lo bien que le salió su comité de bienvenida al alien que le derribó en Independence Day. El club de la lucha, Fight Club, 1999. Cuenta la leyenda que David Fincher, en Petit Comité, ordenó a Edward Norton golpear de verdad a su compañero de reparto en esta escena del club de la lucha. El resultado del poco inspirado golpe que el protagonista de la cinta propina a Brad Pitt en toda la oreja, fue el tejido auténtico del actor que da vida a Tyler Durden. La verdad es que tiene pinta de picar bastante.